Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, ¿qué nos depara este 2015 que apenas arrancó? Y bueno, esto de acuerdo a la religión yorúa. Está con nosotros el coach espiritual Ricardo Ochoa, que nos va a decir precisamente de esto. Y nos encanta que vengas porque el año pasado fuiste súper acertado. Bienvenido, Ricardo. Hola, Ricardo. Buenos días. ¿Cómo estás? Es cierto, muchas gracias, coach. Pero también va a balaú porque hay gente que tiene la mente de este tamaño y no entiende de que coach es muy amplio, ¿verdad? Sí, por supuesto. Coach y balaú para que no se confunda nadie. Como cada año, como cada año, el 31 de diciembre, los yorubas de México, como de otros países, se reúnen precisamente para hacer una ceremonia bien importante que se llama determinar la letra anual o el vaticinio que viene para México en el caso de los yorubas. Esta ceremonia la hizo la Sociedad Yoruba de México aquí en México con la presencia de más de 100 balaúos o más de 100 sacerdotes. Imagínate la cantidad de energía. Realmente hay una cantidad impresionante de posibilidades. ¿Cuántos balaúos? Híjole, no te sabría decir el censo. Estaba oyendo que casi había más en México, ¿no? Yo creo que si en Cuba hay dos sociedades importantes, aquí en México, la más importante de México, que no es la única, hay que aclarar, pero la más importante de la Sociedad Yoruba de México que aglutina no solo balaúos, sino también olorizas o santeros, pero bueno, es otro rollo que más adelante les platicaremos. En general, hablaron de varios tópicos, me supongo, y ya habrán hecho una exposición de posibilidades y vaticinios. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? El signo que nos rige. En este caso, el signo que rige a la nación mexicana para este 2015 es Osalofopeio. Ahorita le voy a explicar. ¿Y qué es santo rigen? Rige lo que es Echu, o Elegua en este caso, y rige lo que es Ochun, o la caridad del cobre de acuerdo al tradicionalismo que algunas personas todavía manejan. Ok, Ochun, me encanta Ochun, dice que esa es mi mamá. Es una dama en todas las líneas de la palabra. ¿Qué dice Osalofopeio? Es un signo complejo desde el punto de vista de país. Hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, y sí lo quiero decir así, fuerte, para que los papás reaccionen. Osalofopeio es un signo... Eso que le provoca a los papás y a nosotros aquí en el estudio, quiero que los papás lo capitalicen para que no dejemos un segundo libres a nuestros hijos, sin cuidado, porque pueden pasar ese tipo de riesgos. Las autoridades, por favor. Osalofopeio es un signo donde habla precisamente el alacrán. Dice que cuando el alacrán pare a sus ninfas o a sus crías, estas se ponen encima de ella y se la comen, la devoran. ¿Qué te quiere decir esto? Recordemos que el mundo yoruba se rige a través de pataquís o parábolas o historias, que tenemos que ser muy cuidadosos todos con nuestra madre, porque dice, los hijos se comen a la madre. O la mata de plátano, cuando el plátano da fruto, termina rompiendo lo que es la mata. ¿Qué te dice esto? Que tenemos que romper el fruto para que se desprenda. ¿Qué te está diciendo? Que tenemos que darle a los hijos prontamente que salgan de la casa, porque si no, ni ellos maduran, ni ellos hacen cosas importantes, y menos también los papás. Entonces es un año de soltar, de cuidar la depredación. Exactamente. Y por supuesto, de equilibrar qué sentidos. Esa parte no me quedó muy clara. Equilibrar en el sentido de lo que es el respeto hacia la madre, el respeto hacia los padres. Fíjate que es un año donde de una u otra forma está hablando de que se privilegia el diálogo. Eso es bien importante y eso es bonito. Por ejemplo, la nación mexicana vivimos 2014 con muchas cuestiones negativas en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico. Una parte bien positiva que se ve en este signo, o sea, lo feo bello que habla precisamente de un crecimiento económico. Un crecimiento económico, dice Ireola o Yaletés y Timbelay, y dice la riqueza que viene caminando para la nación azteca. Eso nos afecta de manera general, cualquiera que sea tu signo del zodiaco, tu fecha del nacimiento, simplemente por ser el año de este signo, nos afecta a todos de manera positiva. Así es, desde el punto de vista económico, ya es un buen signo. Por ejemplo, tú que este año lanzaste, el año pasado lanzaste tu libro, pero seguramente este año va a haber un buen crecimiento desde el punto de vista de la venta. Sin embargo, ¿cuál es la parte no positiva, Luis Yasmín, de esta cuestión? Es precisamente de que al haber una economía más fuerte, los valores pasan a un segundo término. Empieza a saber todo material. Exactamente, dice Osalo Fombello, dice este signo, se sabe el costo de las cosas, más no el valor. ¿Qué significa el materialismo? Si nosotros los papás, las parejas, queremos acallar a los hijos o a la esposa regalándoles camioneta del año, vas a decir, bueno, lo podría aceptar, ¿no? Pero eso no es exactamente lo que tiene valor. O un iPad, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? A final de cuentas les estamos enseñando el costo, más no el valor de las cosas. ¿Vieron algún tipo de aspecto negativo, algún desastre natural, alguna cosa que nos afecte de manera triste a todos? No, afortunadamente, afortunadamente no, por el contrario. Desde el punto de vista económico, les decía, viene una recuperación económica, aún cuando todos los indicadores nos están diciendo que no parece serlo. El precio del petróleo, el dólar está hacia abajo, bueno, petróleo hacia abajo y dólar hacia arriba, sin embargo, se ve un crecimiento económico. Una cuestión quizá no positiva es que se sigue percibiendo que los gobernantes no tienen mucha de esa capacidad o dirigir o para sentarse tal lugar con la gente. Es un signo donde de una u otra forma va a haber mucho crecimiento espiritual. Ojo, hay mucho crecimiento espiritual. La gente, más que nunca este año, empieza a acercarse a los diferentes símbolos religiosos o símbolos de fe, nada más que las personas que nos dedicamos a esta cuestión tenemos que ser muy cuidadosos de no empezar esas guerras. Recordemos, Jazz, Luis, que al final de cuentas todos vemos hacia arriba, o sea, vamos a quitarnos estas etiquetas de que este es cristiano, este es babalago, este es judío y que todos al final de cuentas buscamos el bien en común. ¿Cómo podríamos neutralizar algún aspecto negativo que pudiera afectarnos la llegada de este signo al universo? Muy buena pregunta. Y protegernos, ¿no? Sobre todo lo que decías hace rato de la liderazgo y todo eso. Oye, México, no sé si saben, pero es el primer país que más niños exporta para trata. Entonces, ¿cómo nos protege? Turismo sexual y demás. Nos quedan 30 segunditos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si los voy a invitar a que visiten la página oficial? Tenemos ahí una página donde tenemos muchos de los consejos. Dice Ifao, dice la cuestión Yoruba, en el Evo, en el Evo, que es un ritual, está la respuesta de muchos de esos problemas. Yo les agradezco infinitamente la invitación. Y recordemos que, bueno, recordemos que al final, al final, la letra del año la construimos todos, cada uno de nosotros con nuestro Actuar, Luis, Jazz. Gracias. 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 Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.